¿Qué tal? Sean todos bienvenidos un fin de semana más al resumen semanal que solemos realizar aquí en Radio Televisión Mogán con respecto a las noticias más importantes de Canarias de su municipio y esta semana también a nivel nacional porque ha llegado probablemente la noticia más importante en lo que va de año y es esa moción de censura presentada por el Partido Socialista. Contra el Partido Popular y el ya expresidente del gobierno de España Mariano Rajoy ha prosperado y ha provocado el nombramiento de Pedro Sánchez como nuevo presidente del gobierno de España lo analizaremos a lo largo del presente resumen y es que la semana arrancaba el pasado lunes 28 de mayo con las imágenes más importantes de la realización de la quinta edición de Expo Mogán que reunía a más de 3.000 personas en el casco del municipio y así nos lo contaba nuestra compañera Sabina Ortega. La quinta edición de Expo Mogán que se celebraba en el casco del municipio y que congregaba a más de 3.000 personas según el ayuntamiento en las calles del pueblo que pudieron disfrutar de dos días llenos de actividad y de exhibición de las habilidades artísticas de los residentes en Mogán. Numerosos vecinos y vecinas se acercaron para disfrutar de las exposiciones de los artistas, una ruta gastronómica, diferentes conciertos y actividades para todos los públicos. Desde los más pequeños y también los más mayores tenían un espacio que contó también con una parte destinada a la concienciación y prevención de la violencia de género. Una organización cuyo objetivo es ofrecer un espacio para que los moganeros expongan sus obras, como destacaba un miembro de la organización Antonio Bueno, que le vamos a escuchar ahora. Pero yo ya sabía, sinceramente, desde antes de hacerlo, que el hecho de que hiciéramos esta calle peatonal iba a ser el 50% del éxito de esta actividad porque esto es la carretera general, pasa por el centro del pueblo. Y entonces así fue y sabíamos que íbamos a tener que repetir. Entonces, Pomogán no se quedó solo en el Bicentenario, sino que ya estamos en la cuarta edición y creo que van a seguir muchas porque los vecinos así lo demandan y cada vez se suman más vecinos y está mejor valorada esta actividad por ellos. Como estamos en el cuarto año, la idea un poco es que la gente vea que realmente cualquier persona, es decir, tenemos muchos artistas en nuestras casas, no es necesario que sean profesionales, no es necesario que estén dados de alta en la FEDAC ni nada de esto como artesanos. Hay mucha gente que hace cosas muy bonitas en casa y que los conoce su entorno familiar. Lo que queremos es que sean atrevidos y que los saquen a la calle y los puedan mostrar. Y esta nueva edición de Expo Mogán ha sacado a la palestra la posible peatonalización de la carretera Gran Canaria 200 y el nuevo proyecto de la circunvalación. La peatonalización de la calle que pasa por Mogán. Estamos hablando de la Gran Canaria 200, ese tramo que pasa por el casco antiguo del municipio y que ha vuelto a sacar con esta edición de Expo Mogán ese posible proyecto también de la circunvalación. Los vecinos y vecinas del municipio han podido disfrutar durante dos días de la carretera por la que han caminado sin la presencia de los coches y grandes vehículos que se dirigen hacia la aldea. Por ello, hemos querido saber qué les parecería esta iniciativa y conocer su opinión con respecto a una posible construcción de la circunvalación que después de 20 años ya se encuentra inscrita en el anexo 1 del convenio de carreteras entre el gobierno de España y el autonómico. La redacción de este trazado tiene como prioridad preservar el suelo agrícola. Vamos a escuchar las opiniones de los vecinos. Sería importantísimo, sobre todo para los negocios, para darle vida al pueblo, porque esta calle está totalmente muerta. Los negocios, antes cuando yo era pequeña había muchísimos negocios aquí y cada vez hay menos negocios. No hay aparcamiento, hay problemas de tráfico constantemente y creo que eso sería darle 360 grados a la cuestión. Cada vez que se hace una actividad aquí la verdad que las madres están más tranquilas, el pueblo cobra vida porque está esto más cerrado, los niños pueden jugar y deambular por ahí. Y los negocios también, al final los negocios pueden vivir un poquito más de la gente del pueblo. El tráfico siempre se puede regular de cualquier manera que tenga salida y tenemos que darle prioridad a las personas, no a los coches. Entonces es una idea formidable que cada vez existan más zonas peatonales, sobre todo en los barrios de casco histórico. Pero valoro que sea peatonal siempre y cuando hay una circunvalación alrededor para que puedan pasar toda la guagua, los coches y demás. Estupendo. Yo creo que ya es el momento de hacer la circunvalación porque esto ya se está quedando muy incómodo. Y yo pienso que la circunvalación y la calle peatonal yo creo que la verdad que para los negocios sería muy importante. Bueno sería si se hacen aparcamientos que la gente pueda aparcar y puedan caminar por la calle peatonal, comer los restaurantes y visitar los sitios que quieran visitar aquí en el pueblo. Eso sería lo idóneo. Y una circunvalación se podría hacer también o dejar esta semi peatonal y que sea un solo sentido nada más. Yo que he crecido aquí creo que ya se está tardando en hacer peatonal esta calle que es el núcleo del pueblo, como en toda la mayoría de los pueblos de la isla. Y que se ha conseguido una circunvalación por el otro lado, aunque sea por el otro lado de la montaña que creo que es el idóneo. Y el Ayuntamiento de Moán ha abierto el paso peatonal anexo de la carretera Gran Canaria 500 que une Arguineguín con Patalavaca tras finalizar las obras de acondicionamiento. Que ya se ha abierto el paso peatonal por la Gran Canaria 500 tras los trabajos de remodelación que se estaban presentando en este paseo peatonal anexo a la carretera que une Arguineguín con Patalavaca. Como decíamos han finalizado ya las obras de acondicionamiento y reforzamiento de este tramo. Esta actuación ha sido necesaria debido al estado ruinoso que presentaba la estructura elevada a 25 metros sobre el nivel del mar en múltiples tramos. Supone una mejora sustancial entre Arguineguín y Patalavaca de la que podrán beneficiarse los empresarios y comerciantes de la zona. Además se ha procedido a eliminar las pintadas que llevaban años en las características rocas del paseo. Y a nivel deportivo el club deportivo Femarguín que finalizaba su sueño de ascender a la máxima categoría del fútbol femenino tras caer el pasado fin de semana por cero goles a uno ante el Málaga femenino. El partido que se celebraba el domingo no podía lograr superar un excelso Málaga Club de Fútbol y cayó 0-1 ante un conjunto que asciende a la máxima categoría. Las chicas de Adrián Jiménez necesitaban ganar para mantener vivas sus opciones de ascenso a la liga Iberdrola pero no pudieron con las malagueñas que jugaran el próximo curso en la primera división del fútbol femenino. Las sureñas ya sin opciones aún tienen que visitar al Spa Alicante antes de finalizar la fase de promoción. Al final tienes que analizar y también desde la temporada regular llevamos seis goles en contra. En promoción, en fase de ascenso, creo que no hemos encaljado ningún gol. Creo que algo está haciendo bien el equipo y bueno, pero siempre el respeto a este pedazo de equipo. A jugadoras como Tania que yo tuve en su momento en Puebla de la Calzada cuando ella empezaba. Y me ha parecido una genial afición, una afición respetuosa. Una afición que se ha dejado la arma por su equipo pero siempre el respeto hacia rival. Nosotros no sabíamos lo que teníamos que hacer, hemos venido con mucha confianza y con ganas de llevar esto a cabo y llevar al malagueña a primera división. Se fueron dos jugadoras del Fermat Green con Sheila, hubo como una especie de rebote y me cayó a mí en las piernas. Y bueno, vi la portera un poquito adelantada y bueno, yo sabía que se iba adentro. Felicitar al malagueña, la verdad que tiene un gran equipo. Hemos intentado pelear hasta el final, no pudo ser. Desde aquí felicitarlo. Y al equipo, ya sabemos todos los problemas que hemos tenido durante toda la temporada. Hemos trabajado muy duro para llegar a este partido, intentar conseguir la victoria que era lo único que nos valía. No pudo ser, no le puedo reprochar nada al equipo. La afición también es de 10. Lo siento mucho. Para mí es mi primer año pero me duele como si fuera que estuviera aquí 10 años con el Fermat Green por todo lo que han vivido ellos. Tenemos que arriesgar un poquito y ir un poquito más al ataque. Así fue, estuvimos en otras ocasiones, no los pudimos concretar en gol. Y como bien dices, Ale, ya cuando te vas al ataque, dejas un poquito la portería un poco descuidada. Y así fue, un error no solo de la línea de defensa, sino de todo el grupo. Hasta mí yo también el fallo, porque aquí somos todos un equipo. Nos marcaron ese gol y la verdad que no tuvimos tiempo de reaccionar. Ya mañana vamos otra vez a ver aquí para seguir entrenando. Hay que levantar la cabeza, hay que ir a Alicante a competir con la cabecita bien alta y nos dejaremos todos allí para conseguir la victoria. Parece que tenemos un gafe en esto de la promoción, pero sí, hasta el final hemos luchado. Creo que hemos hecho una muy buena primera parte. No sabíamos aprovechar las ocasiones que hemos tenido y al final, pues con el sistema sabíamos que nos arriesgábamos y nos clavaron uno. De las pocas que tuvieron, pero lo que es. Hemos hecho un trabajo excepcional en el campo, yo que lo veía de fuera me tocó y el equipo trabajó muchísimo. Todo el mundo se sacrificó como nunca. Acaso, por ejemplo, Astrid, quiero destacarla, que hizo un trabajo increíble por la banda, que no le tocaba tampoco, porque ella es más atacante que tal y pudo, supo marcar la diferencia. Yo creo que hay equipos que han estado más tiempo que nosotras intentándolo. Yo siempre el día que te pasa esto, como otros, te quedas hecho polvo y pensando que aquí se acaba todo, pero pienso que tenemos un equipo muy joven y siempre hemos dicho que somos una familia, creo que no debería terminar aquí. Y el plan de empleo de garantía juvenil que se está desarrollando en Mogán recibió el pasado martes la visita de Gilberto Díaz, consejero de Empleo del Cabildo de Gran Canaria. En concreto hablamos de la visita del consejero de Empleo, Gilberto Díaz, que ha visitado al plan de empleo de garantía juvenil que se está desarrollando en el municipio de Mogán y que ha tenido en lo largo de la mañana de hoy esa visita por parte del consejero del Cabildo de Gran Canaria. En esta comparecencia municipal, el consejero ha animado a los integrantes del plan de empleo para seguir formándose y mejorando su inclusión laboral. Le escuchamos. Este programa, además, como el curso pasado, el año pasado, va añadido a que dentro de cuando ellos terminen, que terminarán en junio, el 30 de junio, posteriormente tendrán un apoyo de orientadores laborales y de tutores para que puedan conseguir un empleo de manera más fácil, que puedan formarse en la consecución de desarrollo de un currículum, de una entrevista. Por tanto, creo que hacen un esfuerzo ellos y también lo hacemos las entidades públicas, el Cabildo de Gran Canaria, el gobierno de Gran Canaria y el ayuntamiento. Unos aportando la parte económica, otros pues con los locales, con los espacios. Además, estos chicos hacen una labor fundamental de trabajo en los barrancos, en el propio municipio, a veces realizando actuaciones de limpieza, a veces pintando alguna unitaria o un colegio. Y en esa línea general, pues actúan, sobre todo apoyando al municipio y, sobre todo, en temas medioambientales. Es un proyecto que, bueno, que se lleva desarrollando a lo largo de toda esta legislatura para incorporar al mercado laboral y también incorporarlos nuevamente a la formación a esos 13 jóvenes que, por cualquier razón, pues se abandonaron sus estudios en esa época. Es un proyecto que incluso nosotros lo hemos cogido como recorte para implantarlo en el plan de empleo social combinando lo que es la formación con lo que es la empleabilidad. Trabajan de forma coordinada también con los compañeros del plan de empleo social en las tareas de mantenimiento y conservación en el municipio de Mogán. Aparte de la formación, decía, dos días, de los cinco días a la semana, dos es para formación y tres es para llevar a cabo las labores de tareas de mantenimiento, conservación y limpieza en todo el término municipal de Mogán. Esta semana se celebraba también pleno en el ayuntamiento en sesión ordinaria donde se acordó realizar dos actuaciones en la anualidad de 2019. Un pleno que duró más de dos horas y en el que se aprobaron incluir dos actuaciones en la anualidad de 2019 del plan de cooperación con los ayuntamientos y el cabildo de Gran Canaria con los votos a favor del grupo de gobierno CIUCA y PSOE y del Partido Popular y la abstención de Nueva Canaria. Estas dos actuaciones serán la rehabilitación de unos 4.500 metros cuadrados de zona verde en la avenida de La Cornisa en Puerto Rico y la mejora de la seguridad vial en varios pasos de peatones con la instalación de semáforos inteligentes en Arguineguín. En concreto, esta última actuación estará incluida en la mejora de la seguridad vial a través de semáforos inteligentes para peatones dotados de equipos actuados mediante smartphone para invidentes. De esta forma, se instalarán tres semáforos en la carretera Gran Canaria 500 a su paso por Arguineguín. El primero estará ubicado tras la rotonda de entrada a la localidad, el segundo frente al supermercado SPAR y el tercero frente a la plaza Pérez Galdós. La actuación será la primera que cuente en el municipio con semáforos inteligentes. También se debatió en el Pleno el trámite a la solicitud de comparecencia de la alcaldesa de Mogán referente sobre las banderas azules tras la votación que salió en contra por el grupo de gobierno y a favor por los miembros de la oposición. A mí, como a cualquier de los que estamos aquí, cuando recibimos alguna inspección, tanto de un negocio como de una multa o cualquier inspección, ¿verdad que en el boletín, cuando por ejemplo nos multan, que seguramente a todos nos han multado, ¿verdad que te pone la identificación del inspector el día y la hora? Pues precisamente en este informe que nos hacen llegar de esa inspección, donde doña Isabel al parecer tiene más información que el grupo de gobierno, porque ha tenido acceso a las fotos, pues no aparece la hora ni en el día de la inspección. Qué curioso, ¿no? Es decir, qué curioso que cuando un inspector de bandera azul viene a inspeccionar las playas del municipio, no haya un boletín donde recoja este tipo de incidencias que vienen plasmadas, pero no te dice la hora ni el día. Entonces, oiga, ¿usted cuántas veces vino a inspeccionar la playa de Mogán para certificar que ese amaquero, ese socorrista hizo funciones de amaquero? ¿O por qué no recogió las incidencias que solventamos cuando la demarcación de costas nos dice que ese desmontable tenía que quitarse y retirarse del paseo marítimo? Cosa que hice y hicimos. Y el concejal de Deportes y Juventud, Luis Becerra, acudió a presentar el plan de acción local del municipio a Porto Novo, en Cabo Verde. En una enmarcación para presentar el plan de acción local del municipio a Porto Novo, en Cabo Verde, esta acción dentro del proyecto EcoTour cuenta con la participación de 17 municipios turísticos de Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde, Mauritania y Senegal, que forman parte de este proyecto europeo cuyo objetivo es la conservación. Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio natural y paisajístico mediante la renovación y diversificación de la actividad turística, atendiendo a las últimas tendencias turísticas del ecoturismo y turismo activo. Mogán es el único municipio de Gran Canaria que ha recibido la subvención europea de este proyecto con un total de 240.000 euros, de los cuales el 85% ha sido aportado por los fondos FEDER, mientras que el 15% restante ha sido a través de los fondos municipales. El miércoles 30 de mayo se celebraba la festividad del Día de Canarias y nosotros al día siguiente, el jueves, recopilábamos las mejores imágenes de la celebración en el municipio de Mogán. También el municipio de Mogán se sumó a esas fiestas, en concreto desde el pasado 29 de abril, como víspera del Día de Canarias, se realizó un encuentro de folclore musical y bailes tradicionales con las escuelas artísticas municipales y las parrandas de Guayajares y Beneguer. Además, se colocaron diferentes puestos de venta de productos de la tierra, como quesos, helados o repostería artesanal. Y los más pequeños pudieron disfrutar también con los juegos y juguetes tradicionales que llevó a la plaza el aula de folclore de las escuelas artísticas municipales. El mismo Día de Canarias se celebró a partir de las 8 de la tarde en la plaza Doctor Pedro Betancor, en la playa de Mogán, el concierto de música popular del grupo Ríos de Lava. Buenas tardes, me alegro que todos estén muy bien y muchas gracias a todos por hacerme esto que me están haciendo hoy. Es una alegría muy grande y a la edad que tengo más. Muchas gracias para todos, para todos en general. Queremos hacer un reconocimiento desde el Ayuntamiento de Mogán, conmemorando el Día de Canarias, donde dice que el Ayuntamiento de Mogán a doña Pino Lorenzo Correa, en reconocimiento por su labor como artesana del municipio. Así que muchísimas felicidades, Pinito. Sabemos de tu bagaje en relación a lo que es la palma, es decir, todo lo que es en sí la cestería y demás. Así que es un placer tenerte entre nosotros. Esperemos que tus nietos, o nietas, en este sentido, no, nieto y nieta, exacto, que conjan recortes de esa gran labor que haces como artesana y que conjan ese testigo, como otros tantos jóvenes y no tan jóvenes, que para permanecer sobre todo la cultura, las tradiciones y la identidad canaria entre nosotros para que no muera. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartir este día con nosotros y tantos días de felicidad que hemos compartido en numerosísimos actos y disfrutando también de tus manos y de la artesanía que realizas. Así que muchísimas gracias. Nos vamos rumbo al viernes, lo decíamos al principio, llegaba la noticia más importante de lo que va de 2018 y era esa moción de censura presentada por el Partido Socialista contra el Partido Popular y el ya expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, lo que ha provocado el nombramiento de Pedro Sánchez como nuevo presidente del gobierno de España. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias. Así se despedía el ya expresidente Mariano Rajoy esta misma mañana tras prosperar la moción de censura presentada por el Partido Socialista. Pedro Sánchez se ha convertido así en nuevo presidente del gobierno de España. La moción de censura prosperaba con 180 votos en el Congreso de los Diputados convirtiendo así al candidato socialista en el nuevo presidente del Ejecutivo. La nueva duración de este tiempo político es una incógnita pero lo que ya se ha materializado es que Mariano Rajoy dejaba de ser presidente oficialmente esta misma mañana y se despedía deseando suerte al nuevo gobierno. El ya expresidente acudía al final de las intervenciones en el hemiciclo para despedir su mandato político de esta manera. Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta Cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado le pido disculpas. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Con respecto al municipio arrancaban las fiestas patronales de San Antonio el Chico con el pregón y el noveno memorial Juan José Rodríguez Sánchez. Del 1 al 13 de junio se van a poder vivir diferentes actividades en el municipio y hoy en concreto el pistoletazo estará a cargo de Antonio Suárez, el pregonero de estas fiestas. Y tras este pregón tendrá lugar el noveno memorial Juan José Rodríguez Sánchez que contará con las actuaciones de los sabandeños Geray Rodríguez, Domingo Domínguez El Colorado, Pedro Manuel Afonso, Moneiva y Joana García, entre otros. Hemos preparado un programa de actividades como siempre intentando llegar a todos los públicos, a tener todos los gustos y que sea lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Creo que nos ha quedado un programa bastante interesante, bastante bonito, no solo ya incluso la enmarcación este año, sino también muy completo. El pregón viene a ser mis sensaciones, es como una cosa cronológica, desde que llegué hasta que me marché, cómo ha ido cambiando el pueblo, cómo se convirtió de un pueblo eminentemente agrícola a lo que es hoy, y todos los cambios, las personas, nombro a personas, pero no los nombro con ánimo, con ningún fin político ni nada, sino los nombro como actores del pueblo de Mogán. Y el Ayuntamiento de Mogán abría el pasado viernes 1 de junio el plazo de realización y envío de las propuestas ciudadanas para los segundos presupuestos participativos del municipio. Los vecinos y vecinas pueden proponer aquellas cuestiones que quieran ver realizadas en el municipio. Hablamos de unos presupuestos que contarán con una partida de 300.000 euros y que comienzan hoy para poder abrir ese plazo de realización y envío de las propuestas ciudadanas para los segundos presupuestos participativos del municipio. Así, todos aquellos empadronados en el municipio mayores de 16 años podrán presentar hasta tres propuestas en materias de inversiones en obras que se financiarán con 300.000 euros y se ejecutarán en 2019. Esto es todo por nuestra parte. Les dejamos con nuestra programación habitual. Recuerden que nosotros volveremos con nuestros servicios informativos el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde con el primer avance comandado como siempre por nuestra compañera y presentadora habitual de los servicios informativos de esta casa, Sabina Ortega. Que pasen todos un muy buen fin de semana.